Música Nos mandan las mariposas de peaderos, gente que las llega a colectar Pues ya hay varias calidades de mariposas Realmente son las que se usan para las colecciones Llenan de varias partes del mundo De Perú, de Indonesia, de África, de Costa Rica Incluso algunas de México Llevan tratamiento para que perdure Se deshidratan, se montan Se les mete algunos químicos para que se preserven lo mayor tiempo posible Para que los tengas muchos años en casa Hay unas mariposas que son endémicas de México Son las más primitivas Y también algunas que son venenosas Y otras que imitan sus colores También hay unas que son nocturnas Estas que del reverso de sus alas Imitan los ojos de un búho, de algún animal Cada mariposa es un mundo diferente Y son muy interesantes, ¿no? Todas tienen lo suyo Pues sí hay que recalcar que son animalitos muy importantes Para el medio ambiente Que contribuyen en el equilibrio del ecosistema Pues yo me he dedicado esto todo a mi vida Me ha gustado, me apasiona, soy empírico No tengo estudios Siempre me ha gustado desde niño Pues colectaba insectos, así de animalitos Y me fui metiendo en el mundo de los insectos De las plantas, de los peces, de los animales en general Y pues siempre me ha gustado Y pues es lo que, pues ahora sí que uno Pisa como un hobby Y lo hace ya después en su vida, ¿no? O sea, dedicas de lleno a los animales Y eso es, pues realmente Pues sí, algo así No sé, este Pues Pues algo Pues no puedo decir mucho, ¿no? Me gusta esto Ni pasión nada más Si ya Deja algo de dinero ya Es, este Pues Así que para mantenerse uno Pero Pero lo hago más que nada por pasión No por No tanto por lucro Pues Más que nada este trabajo es para que la gente Conozca las especies de mariposas Que en estos tiempos la gente ya está muy despegada de la naturaleza O sea, está muy de moda ser animalista Defensor de los animales Pero Pero realmente todo lo ven en internet, en la televisión Pero cada día la gente está más alejada de los animales Y este Y no los conoce en vivo Y Pues si no conoces algo, ¿cómo lo puedes creer, no? Entonces si ya lo tienes en casa y esto Pues respetas la naturaleza, no? Entonces, ah, yo conozco algo de esta especie Esto Lo vi Lo tengo Vives Y ya, este Y Y le das una educación ambiental en cierto modo a la gente Para que contribuya con la conservación de las especies ¿Tienes alguna colección, este, que compartas? Alguna tienda en línea, no sé? No, 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 no Es algo aquí, algo muy precario Apenas estamos empezando con este proyecto Si se quiere hacer más adelante algo en línea Hacer un museo Hacer muchas cosas Pero Se requiere tiempo Para hacer las colecciones completas Darles su Pues hacer todas las cajas Todo Buscar un lugar Pero Si está dentro de nuestros proyectos Hacerlo más grande Más que nada Para que sea difusión Para la gente Para que conozca el mundo de la naturaleza Sí Pues Mira, nosotros tenemos ya un precio muy económico accesible Porque Antes era un poquito más caro Más que nada por los materiales, no? Pero Tratamos de que Pues Llegue a todas las casas, no? Que sea un precio barato, no? Y este Y sí Pues hay desde 120 pesos Hasta 1500 Incluso puede ser cuadros más grandes Piezas más elaboradas Hay una infinidad de cosas Se puede hacer joyería Muchas cosas se pueden hacer con los insectos Sí Aparte Que sean Se usan para alimentos Se usan para otras cosas Pero Sí, decorativos Se puede hacer Muchos proyectos con ellos Eh Si alguien te quiere contactar O alguien que quiera Este Relacionarse con Este tema Pues O sea, aquí en el Tianguis Nos pueden visitar todos los domingos, no? Aquí estamos ¿Cuál es la ubicación de este lugar? Eh Aquí en la calle de Comunfor Aquí en la Lagunilla Sí En la entrada sobre eje 1 Estamos A unos pasos Este Yo soy Alejandro Palma Y estamos aquí En el Tianguis de la Lagunilla Vendiendo algunos insectos Para decoración Sigan mirando Puerco Radio